Muchas gracias respecto de la vicealcaldesa, no tengo ninguna información adicional al respecto ni sobre si quiere conformar una corriente interna o si quiere conformar o quiere entrar en las listas del Partido Popular y por tanto no puedo decir nada a este respecto, más allá además de que obviamente también como ha indicado la dirección nacional del partido pues las listas se decidirán en su momento en los territorios, en este caso también con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y conmigo como candidato, pero más allá de eso es que no puedo aportar nada al respecto y por tanto no conozco nada al respecto de las eventuales intenciones como se ha publicado de la vicealcaldesa.